¡Sillón técnico! En la Tierra, en donde estamos, estamos creando el descenso. Y no, 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 lo que nos pasó es que nos volamos de más. Hay que verlo. Pero eso, hay que verlo con ellos. Me queda claro, pero también Cruz Azul es Cruz Azul. Y cuando se le permite a Cruz Azul ese tipo de errores, pues obviamente se fiel el partido. Cuando estamos en este tipo de procesos, puede pasar este tipo de resultados. Hay equipos fuertes. Nos tocó Toluca, nos tocó Xolos, nos tocó Santos. Y la pagamos con Cruz Azul. A lo mejor es la circunstancia del viaje, había que analizarlo. Lo hicimos, venimos de Sedaya directo acá. Todo, 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 el entorno hay que ver qué fue lo que nos pasó. Y analizarlo con ellos en parte. ¿El qué? Lo que más le preocupa. Que no nos repongamos. O sea, todo lo que pasa conviene. Que no nos repongamos. Y que no aprendemos a asimilar qué es lo que nos pasó. Si aprendemos a asimilar qué es lo que nos pasó, podemos ir adelante. Que nos sirva la derrota. Que nos sirva, aunque haya sido muy dolorosa. En la forma, este no es el equipo para recibir cuatro goles. De quien sea, ¿eh? No está para eso. ¿Qué fue lo que pasó? Eso lo tengo que analizar con mis jugadores. Verlo y adelante. No hay más. No lo sé. A lo mejor nos afectó mentalmente pensando en que iba a ser Cruz Azul igual. A lo mejor, ¿eh? No lo sé. Ni mucho menos. Normalmente, mi equipo no está para estos menesteres. Y lo saben ellos. Yo también. Ahora a ver qué analizamos y qué se saca de provecho de esto. Sillón técnico.